Daniel Briseño le canta la tabla a Timochenko y lo pone en su sitio. Ahora los narcotraficantes dan lecciones de moral. Rodrigo Londoño Timochenko, excomandante de la guerrilla de las FARC, recibió este sábado todo tipo de cuestionamientos en las redes sociales, luego de que criticó públicamente en Twitter la última portada de semana sobre el general Arias Cabrales. Ese ha sido el papel infame de los falsos periodistas de Colombia, solo por enriquecerse con el negocio de la guerra. Yo participé en una guerra atroz. He asumido la responsabilidad por mi actuación y trabajo por las víctimas y sus derechos, escribió el exguerrillero que se desmovilizó en el proceso de paz con el gobierno Santos. Ante estas polémicas declaraciones, el abogado Daniel Briseño no se quedó callado y le respondió rápidamente al líder del Partido Comunes a través de esa misma red social. Además, no le tembló el pulso para calificarlo del narcotraficante y delincuente. Ahora los narcotraficantes y delincuentes son los que dan lecciones de moral y legalidad. Esto es de no creer. Fue el mensaje que escribió el jurista, que actualmente es uno de los líderes de la oposición, para acompañar la publicación que recibió decenas de comentarios de apoyo. Cabe recordar que el general retirado Jesús Armando Arias Cabrales, que comandaba en ese entonces la Brigada 13, fue condenado a 35 años de cárcel por desaparición forzada, tras la toma del Palacio de Justicia en 1985. Fue el mensaje que recibió el mensaje de la oposición forzada, tras la toma 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 de la oposición